Música 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 en los desorganizados o privados de libertad, en los obligados y trabajos ignomiosos, en los humillados, despreciados y perseguidos, por todos cuantos sufrimos, por todos cuantos lloramos, por todos los que sienten frío en el alma, por todos los que están enfermos, porque tu cruz es nuestra salvación, y hacemos la decimoparta extensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que este sonido de dolor y de tristeza resuene en nuestra corazón para recordarnos y decirnos que no dejemos solo a Jesús, que esta tarde a las siete tendremos la reacción de la cruz y a las nueve la precisión del silencio del santo cielo. ¡Que el Señor os acompañe! ¡Gracias! 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 Gracias.